Adrián, un placer. Eugenia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Estrenando también el rol de director, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivís? Porque de muchos años de verte como actor, como productor, de repente y con tantas ganas dirigir. Feliz. Feliz, es algo que venía pensando hace muchos años. Ya había hecho algunas cosas en televisión dirigiendo, pero no una película y hacerle cargo de todo lo que implica el rol de director. Pero lo viví con mucha tranquilidad. Me junté un equipo de profesionales que yo sabía que me iban a hacer el aguante para que yo pudiera tener el doble rol de actuar y dirigir. Y estuvo muy angelado todo el proceso de actuación, de dirección y ahí fue. Contanos sobre la película, porque bueno, es un proyecto, incluso un trabajo que vos ya venís haciendo con otras producciones, temas delicados, emocionales, y que en este caso lo replicas en esta película trabajándolo desde la comedia. Pero bueno, también hay un drama que contar, ¿no? Sí, exactamente. Como vos bien decís, ya lo vengo trabajando hace años, el tema de la salud mental, con programas locas de amor, vulnerables que he hecho hace muchos años. Trátame bien. Trátame bien. Y acá el desafío fue encontrar entre la comedia y lo emocional por un tema tan delicado que es la salud mental para evitar la estigmatización y entender que también con la medicación adecuada y con la gente que tiene ese tipo de problemas puede vivir una vida normal. Pero en este caso era, bueno, ella era una ex pareja mía, una ex pareja mía, en persona que se pide a regamboa, que no habíamos terminado bien. Y de repente surge este pedido. Este pedido y bueno, y también él todavía estaba tocado emocionalmente por ese amor que no se pudo concretar con ella. ¿Cómo se mezcla eso y cómo crees que lo va a recibir también el espectador, porque estamos acostumbrados, de hecho, a verte en comedias y a verte desde ese lugar? ¿Cómo sentís que lo va a ver el espectador? Yo espero que la gente vaya, va a buscar una comedia, lo va a encontrar, se va a reír seguro en muchas situaciones, pero va a encontrar una película un poco más, si se quiere, emocional, un poco más profunda con el tema, el tema de los vínculos, el tema de la salud mental, el tema de una pareja cuando no termina de arreglar y cómo una pareja puede encontrar otro lugar en la vida, por más que no estén juntos. Tiene muchos toques emocionales y sensibles. Yo creo que se va a reír y se va a emocionar mucho. Siempre apostando, digo, más allá del momento que uno esté viviendo, incluso de la situación del país, digo, apostando, lo hiciste en plena pandemia con muchas producciones, lo estás haciendo ahora también, presentando la película con todos los nuevos proyectos que surgieron. ¿Cómo lo vivís a nivel personal? Muy bien, muy feliz. Muy feliz de poder seguir haciendo, de poder estar haciendo cosas nuevas. Hay un resurgimiento de la ficción en la Argentina con las plataformas que ayudan muchísimo. El cine argentino que de a poco se está reactivando. Se estrenan después de esta película con Pilar Gambúa dos películas más, argentinas y otras más para más adelante. Feliz, contento. Desde el lugar del cine, digo, uno te ve como actor, te vemos como director, te vemos produciendo. ¿Hay algo con lo que te quedes porque te guste más, porque lo sientas más? No, la actuación me sigue lo que más me gusta. Las tres cosas en su punto, en su medida y en el momento. Siento que la dirección seguramente seguiré dirigiendo después de esta experiencia. Es un viaje de ida, no creo que no vuelva a dirigir. No te digo todo, pero volver a hacer esa experiencia, seguro. Y es difícil producir en el país, digo, hay muchos, muy buenos directores, muy buenos actores y también esa posibilidad de darle trabajo a mucha gente como pasa con esta película, con estos nuevos proyectos. Sí, es difícil, para todo. Todo aquel que hace un emprendimiento mayor o menor siempre es difícil, no todo es fácil. Pero el que es emprendedor por naturaleza como soy yo, es muy difícil que no vaya para adelante a ser, me gusta, no me perturba, más allá después es el resultado, porque vos no sabés, te puede ir bien, mal, vos haces cosas, pero no tiene un éxito asegurado. Te puede ir normal, te puede ir mal, pero el hecho de seguir haciendo a mí me sigue motivando. Y esta producción le va a ir muy bien. Yo estoy seguro que sí. Desde ya que sí. Yo estoy seguro que sí. Recuerdo, y te lo pregunto porque Enrique Pinti en algún momento dijo que siempre lo llamabas para los personajes quizás más cómicos y te veo a vos también desde ese lugar a la hora de actuar. ¿Tendrías ganas de hacer un villano, por ejemplo? ¿Sí? Sí, me gustaría ser un villano. ¿Es un desafío futuro? Sí, total, de contra. ¿Cuál es el mensaje, bueno, para toda la gente, por supuesto, que va a poder disfrutar de esta película, pero cuál crees que es el mensaje de 30 noches con mi ex? Bueno, más que el mensaje es que los vínculos en la pareja pueden mutar y puede seguir habiendo mucho amor. A eso sumarle que este vínculo con ella que ha atravesado un problema de salud mental, que tiene salida, que todas las personas que tuvieron o tienen algún pariente o padecen algún problema de salud mental, no a la estigmatización de la salud mental, que se puede convivir tranquilamente y eso es un poco el mensaje. ¿Volverías con una ex? ¿A vivir 30 noches o volverías? A 30 noches. Depende, sí, puede ser que sí. Sí. Puede ser que sí. ¿En mitad de año cómo crees que lo cerrás, digo, estrenando algunas producciones y se estrena Tinelli hace muy poco, no sabemos qué va a pasar con Mirta, pero cómo crees que sigue esta mitad del año? No, bueno, con el arranque de Tinelli, que seguramente seguirá hasta fin de año, y el regreso de Mirta, que me parece que es inminente el regreso de Chiquita a la pantalla del 13. Y después con Atap, que estoy grabando. Falta poco. Falta poco, falta poco para Atap. No sé si septiembre, no lo sé todavía. Te pido para todos los televidentes de Telenoche la invitación, entonces, se va a estrenar en todas las salas del país, pero la invitación a disfrutar de este gran trabajo que hicieron con el equipo. Hoy tu compañera no está, pero se acompaña, y la invitación es tuya para todos los rosarinos. Por favor, a todos los rosarinos, un lugar que amo, que seguramente con Inmaduros iremos a hacer teatro ahí a Rosario, con Diego Peretti, así que un lugar que he ido varias veces. Los invito a que vean 30 Noches con mi ex y que la disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias. A vos.